Bueno, pues mi experiencia en Cat Factory ha sido genial, el trato ha sido de excelencia y lo que más le puedo decir con toda honestidad es que yo creo que ha sido el dealer donde más rápido me he endeudado pero mejor dicho, donde más rápido he comprado un auto pero estoy muy contento, ha sido una experiencia maravillosa desde el vendedor hasta el equipo de financiamiento, hasta los jefes son súper cordiales así que, 10 points Bueno caballero, miren, me compré un Tesla Usted sabe cuántos Teslas hay allá afuera que quieren comprar la gente pero si tú vienes primero te lo puedes llevar tú, a mí mismo me lo llevé yo andaba manejando por la ciudad, me dio por venir porque vi las recomendaciones igual que las estoy recomendando yo en Google, súper positiva y vine directo aquí a llevarme mi Tesla ayer fui otro dealer, pues el interés que me estaban dando era altísimo el precio estaba súper alto, 30 y no sé cuántos mil dólares por un carro del mismo año y por el mismo viaje y me fui con mi Tesla, feliz, pagando mucho menos y con un interés espectacular a un 6 puntos y algo modificable a los 6 meses o sea que, si tú haces tus pagos en orden por 6 meses tú, no solamente tu interés baja también baja tu pago principal o sea que yo les recomiendo Car Factory 100% to everybody guys bueno pues, recomendar un cliente nuevo, por supuesto porque ya yo voy a ser cliente para toda la olla de Car Factory sería algo que se puede tomar muy en serio pues, el servicio es considerado alto y más que todo pues, por el sistema que tienen de financiamiento que es súper positivo dan buenos precios, buenos intereses aquí puede venir todo el mundo caballero con crédito, sin crédito con el crédito más o menos como si te lo chiva la suegra aquí puedes montar hasta el perrito en el carro que sale con el carro manejando por los puertos ¡Gracias!